Vamos a, en el cierre ya, a revivir lo principal del partido esta tarde. De una linda final, de una muy linda final. Cambiante. Cambiante, con un equipo que se plantó muy bien la mitad de cancha allá arriba. Este tipo de jugadas muestran lo que Torque venía propuesto a hacer. Exacto. Bueno, el primer tiempo, casi todo de Torque lo vimos también en las estadísticas. Este fue el primer intento desde afuera del área para el equipo dirigido por el argentino Marini. Y esta es la jugada clave en esa primera parte. La pelota que pierde, que regala Polenta. Y la gran definición de Darío Pereira. Claro, Polenta quiere salir jugando. Mira hacia el petado para tocar al medio. No le sale bien. Apuesto a Darío Pereira, le coge la pelota y para mí. Es muy bueno lo que hace, porque fue la pelota. La quita. Hasta ahí está bien. Pero cuando vos también te sorprendés porque no esperás el error del rival. Podés demorarte, podés tocarla, podés encarar, podés pegarle y pegarle mal. Podés querer pegarle de primera. Sin embargo, todo lo que hace en la jugada es muy bueno. Y empezaba ganando Torque el partido. Iban 21 minutos del primer tiempo cuando ese 1 a 0 de Torque. Tímidos intentos de Nacional en esa primera parte. Porque las cosas no les harían. Porque Nacional no podía ser intenso como en partidos anteriores. Ni podía presionar. Y al revés, corría detrás de una pelota que habitualmente era del equipo que vi vestido de rojo. Otro intento del equipo tricolor. Acá sobre todo por la falla del arquero Fiermarín. En una pelota que parece toda de él. Y debió ser toda de él. Pero además comete un error. Que no es de un arquero. En el ABC del arquero es. Tengo que ir con el cuerpo por detrás de las manos. Sin embargo, pone las manos y se queda seguro. Acá llega Castellanos. El delantero argentino de Torque. Que es el que genera el segundo gol. Otra vez la definición de Darío Peraja. Y una definición muy buena de cómo lo ejecuta. Podría haberla reventado y entrar igual. Valía igual. Pero la forma en la que toca. La forma en la que pica. Por encima del cuerpo y de la desesperación de Conde. Lo hacen más gol todavía. En un primer tiempo que mudecía el centenario. En un primer tiempo en el que Torque dominaba muchos aspectos. Y en un primer tiempo en el que estaba ganando. Y ganando bien. Y se iba ganando al vestuario 2-0 arriba. Justificada victoria exacto. En ese primer tiempo. De los dirigidos por el argentino Pablo Marini. Con buena participación de Darío Pereira. También con algunas apariciones. En este caso de este delantero castellanos. Que la hace muy bien en esta diagonal. Fíjate que es un sombrero por encima de Polenta. Después un toque entre las piernas de Rolín. Pero llega muy bien a cubrir. Con el segundo tiempo empieza parecido. Sí, decíamos un partido cambiante. Sobre todo se da esa característica. En la parte complementaria, ¿no? Acá tuvo la chance al lateral izquierdo. Teuten de marcar el tercero. Sí, y podía ser un masazo, ¿no? Tomando en cuenta lo que era. Pero mirá vos. La triangulación, el toque, el taco. Descoto para habilitarlo. Teuten que llega. La pelota que pasa muy cerca. Y el toque que se veía a dominar. Ahora sí llegaría después la reacción de Nacional. Con algunas incidencias importantes. Sobre todo esta segunda tarjeta amarilla para el zaguero. Uno de los centrales de torques. Mayo, que se gana la segunda amarilla de la excepción. Claro, porque le llega primero a la pelota Sebastián Fernández. Y si bien se lleva el golpe o el dolor de la jugada en tobillo el jugador de torques. Es verdad que la falta es de él. Y la falta es al bordelar. Y la falta permite que llegue un Nacional a quedar con un hombre de más en cálida. Llegaría el momento de Luis Aguiar. En el encuentro, este es el 1-2 del equipo tricotero. Un muy buen remate de Aguiar. La gente de torques quedaba reclamando falta de violencia en el primer salto. Después Sebastián Fernández la levanta. Viene con sirena encendida, como decíamos nosotros en el comentario del gol. Aguiar le gana la posición a los volantes de torques. Y pone el 2-1. Y ahí Nacional empieza a aparecerse al de partidos anteriores. Y otra vez Aguiar le da el empate. Sí, hay que remarcar que torques. Entonces estaba jugando con 10 hombres hasta este momento. Luis Aguiar aparece para marcar la igualdad del 2-2. Una muy buena jugada. Bergencio hace de poste, hace de pivot. Toca atrás. Sebastián Fernández deja correr la pelota. Porque además, en el pase, ve que él no puede definir. Y entonces habilita a su compañero. Y Aguiar remate y pone el 2-2. Y acaba la jugada de la expulsión de Polenta. La Polenta remata. La pelota sale lejos. Polenta sigue con la pierna. Otto Hitch entiende que es falta y es tarjeta amarilla. Y allí termina poniendo el partido 10 contra 10. Y ahí se libera el partido otra vez. Y ahí hasta hay alguna chance de torques que se libera con la pelota. Otra de Darío Pereira. En este caso perdiendo en el mano a mano con el arquero Conte. Sí, muy buena la habilitación. Reitero, se volvió a poner como protagonista a Torque que no la pasaba bien. Llega Pereira. O sea, ataja muy bien Conte que tuvo una final contra abajo. Y después Nacional que tiene la suya y que no perdona. Parecía venirse el atajo del título del intermedio. Pero ya jugando tiempo adicional el argentino Gonzalo Bergesio conecta para marcar el gol del tío. Sigue una pelota puesta por Sebastián Fernández. Carga Bergesio. Gana la espalda del marcador. Pero además anticipa a Pais. Mete el golpe de cabeza. Y termina Nacional ganando sobre el final del partido después de un durísimo primer tiempo. Después de una primera mitad donde Torque fue bastante más que Nacional y ganaba 2 a 0. Pero Nacional tiene un mérito grande como equipo grande que es de salir a buscar y de conseguirlo. Y ahí está la copa en mano de quien para mí fue, hasta por la reacción de la final, el mejor equipo del intermedio y que esto lo suma a haber ganado el torneo de apertura. Lo que lleva entonces a que Nacional se quede con el intermedio, sume un nuevo título y piense de manera distinta, más tranquilo y más solgado en lo que se le viene en los próximos meses. Está Luis Aguiar en conferencia de prensa en este momento. Muy contento por cómo termina todo, más que nada por el grupo. Y más que nada por un compañero que perdió a su papá. Y era muy importante regalarle algo de todo lo que nos da día a día. Así que por suerte logramos esa copa que es importante también. ¿Es una especie de revancha para vos? ¿Lo tomás así? No, no. No tengo revancha con nadie. Si yo tomé una decisión, siempre lo dije y lo hice porque quise. Revancha no tengo con nadie, no tengo rencón con nadie. Y bueno, disfruto del equipo que me da trabajo y la verdad que estoy muy bien, muy contento. Siempre lo estuve y bueno, ahora mucho más. En el segundo gol se te dio golpearte el pecho, mirar hacia la tribuna. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? ¿Hacia qué fue dirigido ese festejo? Mucha gente gila que hay en el fútbol. Yo tengo la camiseta nacional y soy jugador de nacional. Y al que le guste bien, al que no, mala suerte. Entonces, como yo respeto de adentro hacia afuera, creo que también me merezco respeto. Y nada, creo que la gente hoy lo festejó, me aplaudió y reconoce que uno se entrega por completo. Que lo demás es para la manga de gile que hay en la calle. Luis, fueron dos tiempos muy distintos. Y Lucho capaz que cambió esa expulsión que recibió el equipo de Torque, que igual después se emparejó cuando se fue a Colenda. Sí, creo que Torque hizo un gran campeonato y un muy buen primer tiempo. Creo que los dos goles de Torque fueron unos golazos, la verdad que para aplaudir. Y nosotros entramos, no sé si entramos mal o entramos bien, pero Torque jugó muy bien. Hay que felicitarlos. Hicieron un gran primer tiempo. Y bueno, nosotros sabíamos que teníamos que revertir la situación con más ganas, con más sacrificio. Y creo que físicamente, creo que por ahí pasó el partido. ¿Histe una parte de lo que esperabas cuando venías a Nacional? El hecho de jugar una final, que se pueda dar vuelta y con dos goles tuyos. No, lo de los goles es secundario. Obviamente uno se va mucho más feliz, pero vine a Nacional para salir campeón uruguayo y me falta todavía. Entonces, saliendo campeón uruguayo, creo que ahí sí me voy satisfecho. ¿Qué significó el festejo en el campo de juego con tu niño? ¿Qué te generó? No, la verdad que también se hablaron de mis hijos, porque se puso las dos camisetas. Creo que un niño va más allá de todo. Él hasta por ahí hace tiempo que anda con la camiseta Nacional. Y una alegría enorme. Obviamente que me faltó uno que es más chiquito, tiene un año Lucio y no pudo venir porque estaba jodido, estaba medio engripado. Y nada, pero son campeonatos y medallas para ellos cuando sean grandes. Luis, las buenas quizás demoraron más de lo que vos pretendías, pero al final llegaron en Nacional. ¿De quién te acordás en estos momentos? No, de toda mi familia, de mis amigos, mi señora, mi hijo Lucio y mi hijo Bernardo, de mis viejos, de mi viejo en realidad, que está allá en Rodó, mi pueblo, más que nada y mis amigos. Y bueno, en este caso de Rodrigo Ramupe, que somos muy compinches, muy amigos y bueno, hoy la está pasando mal. Luis, recién hablabas de la gente que habla, hablabas de lo de tu hijo también. ¿Sentís que hagas lo que hagas con Nacional, siempre vas a tener algún contra? Sí, eso es obvio, pero como no me importó cuando decidí venir, tampoco me importa ahora, así que disfruto de lo que vivo y bueno, como te digo, hay que salir campeón y con eso uno se lleva una trayectoria mucho más bonita. ¿Qué quiere decir en el festejo del gol eso de yo, yo? Que soy yo, jugador de Nacional y que soy yo, no me importa nada lo que digan y nada, hoy disfruto de mi momento y bueno, como digo siempre, al que le guste bien y al que no, mala suerte. Bueno, perfecto, la palabra de Luis Aguiar entonces en conferencia de prensa. Hacemos la pausa, ya venimos para el SIA.